Una vez conocemos el tema o pregunta que vamos a trabajar, es momento de empezar a investigar con el fin de entender qué opinan distintas voces sobre el tema, en qué coinciden y en qué discrepan, en qué se apoyan y en qué cojean, y en qué asunciones y creencias subyacen en lo que defienden. Imaginemos que, por ejemplo, nos piden que decidamos si debemos abandonar las redes sociales. ¿Debemos renunciar a una herramienta que nos facilita conectar con amigos y nos ayuda a mantener y fortalecer relaciones con personas que tenemos más lejos? ¿Qué provocan en nosotros que hace que su uso empiece a ser excesivo y pueda acabar en adicción? Subir algo a la red o mirar lo que han subido otras personas se ha convertido en una parte importante de nuestra vida. Leer y escuchar lo que piensan personas cualificadas en el tema nos guiará por el camino que nos lleve a encontrar la mejor solución. La mejor forma de aprovechar el trabajo de investigación es jugar a creer y criticar. Empezamos nuestro trabajo de investigación con un artículo o una idea. En nuestro caso, lo hacemos con el artículo publicado por Pijama Surf el 18 de septiembre de 2018, 10 razones por las que debes abandonar las redes sociales, que recoge la opinión de Jaron Leiner sobre el tema. Lo primero que hacemos es jugar a creer. Cuando leemos creyendo, practicamos lo que el psicólogo Carl Royals denomina escucha empática. Escuchar empáticamente requiere ver el mundo desde los ojos de quien escribe, adoptando temporalmente sus creencias y valores y suspendiendo nuestro escepticismo y asunciones con el fin de oír con claridad lo que el autor está diciendo. El mejor modo de demostrar que hemos entendido correctamente lo que nos quiere decir el artículo es hacer un resumen de sus argumentos utilizando nuestras propias palabras. El objetivo del resumen es, por un lado, presentar los puntos principales del texto y, por otro, eliminar los detalles que lo apoyan. El tamaño del resumen varía pudiendo ir desde unas pocas líneas a uno o dos párrafos. Para mantener tu credibilidad, el resumen debe ser lo más natural y justo posible. Para elaborar el resumen, vamos a seguir los siguientes pasos. Leer para entender. El primer paso es leer el artículo para entender el sentido que le quiere dar el autor. En este punto, ponemos nuestras objeciones a un lado y nos limitamos a seguir el sentido que quiere darle el autor, viendo el tema desde su punto de vista. Paso 2. Paso 2. Volvemos a leer el artículo lentamente, describiendo brevemente lo que hace el autor en cada párrafo. Es decir, escribimos una frase para indicar el propósito del párrafo. Por ejemplo, podemos ver que el párrafo, el autor resume puntos de vista contrarios, o introduce una razón que apoya su línea argumental, o da un ejemplo, o utiliza datos estadísticos para apoyar un punto. Y lo que dice, el autor encarra párrafo. Resumimos con nuestras propias palabras el contenido del párrafo. El reto es encontrar la idea principal de cada párrafo y escribirla con nuestras propias palabras. Ejemplo de hace y dice de nuestro texto. En el caso del párrafo 1, podríamos decir que ¿qué hace el autor? Pues introduce a Lanier para dar credibilidad a lo que luego va a contar. ¿Qué nos dice? Que Lanier ha pasado de ser un arquitecto de la red a ser uno de sus mayores críticos. Paso 3. Examinamos los haces y dices para determinar las secciones más importantes del texto. Elaboramos una lista de puntos principales que deben aparecer en el resumen para que lo represente de modo preciso. Paso 4. Convertimos la lista en un resumen. Paso 5. Revisamos el resumen hasta que tenga el tamaño adecuado y refleje de modo claro, conciso y completo lo que se quiere decir en el artículo. Un ejemplo de resumen para nuestro artículo podría ser Leer para criticar. Ahora es momento de cambiar la energía mental y buscar objeciones, hacer preguntas, expresar escepticismo. Cuando leemos críticamente, cuestionamos la lógica del texto, las evidencias que se presentan, las asunciones y las estrategias seguidas para desarrollar el argumento. También tratamos de identificar lo que no está en el argumento, identificando lo que el autor ha pasado por alto, no ha explicado o no ha considerado. Podemos escribir unas líneas exponiendo estos puntos. Escribir tus propias notas ayuda a leer el texto activamente, trayendo tu voz a la conversación con el autor. En nuestro caso, un ejemplo de lectura crítica podría ser la siguiente. Este ejercicio de lectura crítica nos llevará a buscar una nueva fuente que dé respuesta a alguna de las preguntas que el artículo anterior despertó en nosotros o no fue capaz de responder el autor. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.